Un gran apagón eléctrico afectó ayer domingo sobre las 10 de la noche a Algeciras y a otros municipios del campo de Giraltar, como Tarifa, los barrios San Roque y La Línea. La electricidad se fue en viviendas y también en el alumbrado público. Algeciras se vio afectada prácticamente en su totalidad. El suministro fue regresando progresivamente a las distintas zonas y barrios de Algeciras hasta que se restableció aproximadamente 20 minutos después del apagón. El origen ha sido un fallo en la subestación del Pinar del Rey, el cual ha provocado un pequeño incendio que fue controlado a los pocos minutos. Durante el apagón, muchos ciudadanos dieron la voz de alarma por las redes sociales debido a que las chimeneas de la refinería de San Roque estaban más altas de lo normal. Sin embargo, desde SEPSA aseguraron que se trataba de una medida de seguridad que adopta la empresa cada vez que un corte de suministro eléctrico afecta al polo químico.